Si acercas a la biblioteca, por favor, de esto subsiste el espacio. Le recomiendo un librito muy interesante de Héctor Béjar, ¿ya? Las guerrillas. ¿Saben qué se diferencia un terrorista y un guerrillero, no? ¿Y saben, no? Señores, el terrorista se mimetiza en la sociedad. El guerrillero, ya, se enfrenta normalmente, o en la mayoría de las veces, a militares. Muy poco contra civiles, ¿verdad? Pueden adquirirlo, ¿ya? Está muy bueno. Gracias, este... Dale. Queridos hermanos, es preocupante, ¿ya? Es preocupante saber cómo a muchos hermanos que están aquí en esta plaza, a muchos colectivos, están siendo estigmatizados por esta prensa asquerosa. Esta prensa del gran capital. Es muy triste esto, ¿ah? Con el mayor de los delitos que se le pueda señalar a alguien, ¿ya? Algo tan humillante como ser terrorista. Porque, ¿saben? Para ellos, lo que hacemos acá es terrorismo. Para la prensa, yo soy terrorista. Para esta prensa mentirosa, ¿ya? Que le da basura a la población, somos terroricos. Esta es la plaza de los terroricos. Y es lamentable cómo Rafael López Aliaga pretende votarnos cuando piensa algún día ser alcalde de Lima. Entonces, hay que entender que López Aliaga es uno de los enemigos del Perú. Pero me preocupa mucho cómo los hermanos peruanos que escuchan a esta prensa, ¿no? O a los trollers, a los odiadores, a nuestros detractores, que en este momento están aquí, en esta transmisión, ¿no? No, tratándonos de perrucos, tratándonos de rojos, de comunistas, pero principalmente de perrucos, ¿no? Cómo estos señores se atreven a mencionarnos por las redes como unos terroristas. Pero, ¿sabrán realmente lo que es el terrorismo en sí? ¿Sabrán lo que es un terrorista realmente de forma cierta? ¿Sabrán? ¿No saben? Pues ahora van a ver. ¿Qué es el terrorismo, señores? ¿Cómo nace? ¿Quién es la primera persona en el mundo que menciona la palabra terror? Muy bien. El monje de Berzú, ¿ya? El monje de Berzú, un francés, ¿ya? En el año 355, menciona por primera vez la palabra terror, ¿ya? Con el tiempo, ya pasó al latín francés a denominarse terror. De terror, en francés, a terror. Terror. Hace muchos años, ya, en el siglo I de nuestra era, ya existía el terrorismo. El terrorismo estaba antiguo como la historia misma. Hay que recordar los celotes, ¿no? En la época de Jerusalén, como los celotes creaban terror en Jerusalén por el arroz. Los sicarios también en esa época, ¿no? Que eran contrarios a los romanos. ¿Alguien sabe por qué le denomino a los sicarios, verdad? ¿Saben eso? ¿Por qué? Porque eran diestros y hábiles con la sica. La sica era una daga, ¿no? De esa época, en la cual estos debollaban y creaban el terror, ¿no? Debollaban a los romanos y a los que estaban en contra de sus pensamientos políticos de esa época. Entonces, de ahí salen los sicarios, ¿no? Gracias, gracias. Buena apreciación, Leonardo. Y de ahí sale la palabra sicarios, ¿no? Entonces, estos sicarios envenenaban unos pozos de agua, ¿no? Creaban el terror. Pero también, en la época greca, en la época de Grecia, Efeso incendió, ¿no? El Palacio de Diana. Por el simple hecho de que recordaron su nombre y lo logró. Lograron, logró, al incendiar, ¿no? El Palacio de Diana, una obra arquitectónica tremenda, ¿no? Incendiarla para crear terror en la población. ¿Qué les parece? Como también Merón, el más temible emperador que puede haber dado la historia, ¿no? Incendió todo Roma para que le echaran la culpa a los cristianos, ¿no? Algo muy conocido en estas épocas, ¿no? O me van a negar que en los terrorismos de Estado, ¿no? Los políticos sucios, ¿no? Hacen actos para que le echen la culpa a tal persona, ¿no? Y ellos aprovecharse de esa coyuntura. Entonces, hermanos, eso es justamente el terrorismo. Ya en la época moderna, con la Revolución Francesa, es donde se reconoce realmente al terrorismo moderno, ¿no? Con Maximilien de Robespierre, donde la historia lo denomina el gobierno de terror, donde mataron a los reyes, mataron a los guardias imperiales, a los allegados de los reyes, a los pertenecientes a los títulos de vida, los condes, duques, cardenales, y todos ellos, ¿no? Con juicios sumarios, con juicios rápidos, ¿no? Los exterminaban de forma rápida. Pero todo esto se desbordó con Robespierre, porque empezó a matar ya a las personas que no estaban de acuerdo con sus pensamientos, o con su doctrina, ¿no? Entonces, con el tiempo, en las épocas modernas, ya llega la Al-Qaeda, el ISIS, ¿no? Terrorismo por religión, no solamente por política. Y es donde, ya en Perú, en Latinoamérica, nace el MRTA y Sendero Luminoso, ¿no? Con sus líderes, Víctor Polay Campos, del MRTA, y Abimael Guzmán Reynoso, de El Sendero Luminoso. Sin embargo, hay que mencionar que estos tienen unas diferencias, ya no son iguales. Estos terroristas, estos grupos subversivos, tienen su diferencia. El MRTA se caracteriza por ser un terrorismo más estilo, con un pensamiento guerrista, ¿no? Al estilo de la Revolución Cubana, más armado, ¿no? Pero Sendero no. Sendero Luminoso es, digamos, más intelectual, con el pensamiento, ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto? ¿Y qué es pensamiento Gonzalo? Pensamiento Gonzalo es la suma de las ideologías marxista, leninista, maoísta, aplicado a la realidad, bautizado por su líder, Abimael Guzmán Reynoso. Eso es pensamiento Gonzalo. Pero es triste porque hay muchos que desconocen y ¿cómo podemos hablar algo que desconocemos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hablar algo que desconocemos? Porque acá no se llaman de perrucos y no sabemos ni siquiera la historia de cómo inicia todo esto. Es triste, ¿verdad? Es muy triste, señores. Y ponerme acá no me hace terrorista. Señores, ¿el terrorismo qué es? Es el uso de la violencia extrema para mantener con miedo a la población, con pánico y asombro a la población, con fines políticos o religiosos. ¿Verdad? Eso es el terrorismo. Y se podría definir de muchas maneras. Hay muchos autores, ¿no? Hay muchos literarios que definen la palabra terrorismo. Ahora, jurídicamente, ya, hablando de terrorismo, la ley peruana también conceptualiza este delito. ¿Qué es este delito? Para el Estado peruano, tiene su propio concepto. Pero tú te preguntarás, a ver, voy a buscar mi código penal y voy a ver qué dice el delito de terrorismo. No lo vas a encontrar. El delito de terrorismo no está tipificado en el código penal, señores. El delito de terrorismo está en decreto legislativo 25.475, ¿verdad? creado en mayo de 1992 donde regula el delito de terrorismo, donde regula la investigación y regula el juicio. Ahí está. Decreto legislativo 25.475 ¿Ya? Y tú te preguntarás, ¿y qué hay en el código penal? En el código penal está el delito apología del terrorismo. Código penal. Entonces, el Estado peruano decidió que hay una ley única para todos estos delitos. Una ley con diversos artículos donde dice claramente que el delito de terrorismo es lo que mantiene en zozobra en la población. Mantener en zozobra miedo de error a la población utilizando armas, utilizando materias, explosivos y todo lo que permita herir y causar lesiones graves, muerte, inhabilitar instituciones públicas o privadas, torres de energía, ¿verdad? Transportes públicos con la finalidad de mantener en zozobra a la población. Las personas que cometen ese acto por el simplemente hecho de cometerlo, por el simplemente hecho de cometerlo, llevan 20 años de pena privativa. de la libertad. ¿Pero por qué te preguntarás a mi maíz Guzmán estuvo cadena perpetua? Porque el artículo 2 de este decreto legislativo indica claramente que el líder de la organización terrorista, el secretario general o cualquiera sea su denominación como líder cadena perpetua. Señores, el terrorismo no es cualquier delito. ¿Cómo se atreven muchas personas a desindicarnos de terroristas, señores? Señores, nosotros no somos terroristas. La persona que lidera la organización criminal se va a presa a cadena perpetua. como también los que forman pelotones de aniquilamiento, ¿ya? Para eliminación física de personas, de pueblos o de grupos de personas o de un país, ¿ya? También lleva cadena perpetua. la persona que se alia con narcotraficantes para cometer delitos de terrorismo son 30 años de pena privativa. Como también aquellos que se valen del robo, del asalto y del secuestro son 30 años de pena privativa. El que causa la muerte a un tercero por un delito de terrorismo no menor de 25 años. Pero hoy no queda. Cuando ustedes reinicen este decreto legislativo se van a ver como una recatafila de penas para todas las personas que están inmersas en este acto criminal que nunca lo queremos volver a ver, señores, porque el terrorismo hizo mucho daño al Perú y no queremos volver a pasar nunca más esos feos momentos como pueblo. Lo queremos. Pero ¿qué es el terrorismo de Estado? ¿Qué es el terrorismo de Estado? Es lo mismo, pero el que lo realiza es el Estado. Un político, un presidente y cualquiera sea su denominación que trabaje para el Estado con cargo de dirección. ¿Ya? Ejemplos de terrorismo como Estado. La quema del Banco de la Nación hace unos años, ¿verdad? Las desapariciones forzadas de nuestros hermanos por tener un libro de Mariategui. Antes nosotros no podíamos tener un libro en la mano porque te exterminaban, te quemaban vivo, carajo. Te mataban, te torturaban por tener un libro. Las esterilizaciones forzadas forzadas. Eso es delito de Estado, lo que hizo este chino sinvergüenza, genocida, vago, miserable, ladrón. Hermanos, yo le pregunto, ¿la reproducción es natural o no lo es? La reproducción humana, ¿tener hijos es natural o no lo es? Es natural. ¿Quién dice que no te puedes reproducir? ¿Quién dice eso? El capitalismo. ¿Por qué? Porque no los vas a poder mantener. Porque no los vas a poder mantener, entonces, te inoculo para que nunca más vuelvas a tener hijos. Eso es terrorismo de Estado, señores. queridos hermanos, es lamentable como un comandante de la policía que dice ser un hombre que vigila por la paz, ¿no? Haya tenido un discurso, ¿no? Muy parecido a, ¿cómo llamarlo, carajo? Este comandante Arriola, que fue lo que dijo hace unas semanas en el aniversario de la lucha contra el terrorismo en la cara del presidente. ¿Qué fue lo que le dijo? Que no es posible que estamos luchando porque estos terroristas quieren cambiar la constitución para formar su... Señores, tenemos aquí constitución, cambio de constitución, terrorismo. Señores, si yo pido un cambio de constitución ¿me hace terrorista? Pregúntatelo, hermano. El cambio de constitución es una institución en el país por la vía de la asamblea constituyente. ¿Cómo se atreve este comandante a quererle constreñir al pueblo su nueva constitución? Porque si que pedimos nueva constitución seremos marxistas, leninistas, pensamiento, Gonzalo. ¿Saben por qué lo dice este señor? ¿Saben por qué dice esto? Uno, porque sabe que tiene un presidente que es blandengue y sabe que no se va a parar del asiento y se va a ir y lo va a escuchar y es débil. Por eso lo dice. ¿O tú crees que Antauro Humala que hubiese estado sentado ese día lo va a dejar que el señor se desplaye así? ¿No le va a decir nada? O sea que este señor pretende decirle a la gente de que el cambio de la constitución es típico del marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo de Avivadell Guzmán y eso no es cierto señores. Nosotros queremos una nueva constitución que obtenga lo mejor del Perú. Pero eso no nos hace terroristas, hermanos. Porque si no todos los países que han cambiado su constitución en algún momento fuesen terroristas y muchos países de Latinoamérica en Perú y del mundo han cambiado sus constituciones. No se dejan dañar por estos discursos del comandante Arriola discursos demagógicos, discursos de paporreta que se puede esperar de una institución que le ha robado el país que se puede esperar de eso ni él es el abanderado de esos ladrones policías sinvergüenzas carajo que se puede esperar de ellos pero sin embargo ahí está espera el momento propicio para atacar la nueva constitución no señores una nueva constitución queremos sí queremos cambiar las estructuras de esta constitución no queremos cambios no queremos modificaciones perdón queremos el cambio 360 una constitución que mire al pueblo porque este señor Arriola ya este señor ¿cuánto crees que gana este señor? ¿tú crees que este señor pasa hambre y frío para que hable así? él lo dice porque él está cómodamente él está bien sentado ganando lo que gana ¿no? y quién sabe sirviendo que es muy probable sirviendo ¿verdad? intereses subalternos señor Arriola no te metas con el pueblo Arriola ya no aproveches tu condición de policía para hacer lo que estás haciendo porque el pueblo quiere una nueva constitución y si tú estás ya intentando mencionarle que los que quieren cambio de constitución van a ser terroristas entonces todas las provincias tal vez Lima te aplaudirá pero las provincias no te va a aplaudir ¡Viva el pueblo! ¿Quién es terrorista? Levanta la mano eso es queremos cambio de constitución ¿correcto? cambio de modelo económico que mide al pueblo ¿ya? ¡Viva el pueblo! ¡Abajo los sublimoristas! ¡Abajo los reyesolanos! ¡Asesinos! No quiero estenderme demasiado me ha entrado a gusto de congas ¿ya? Queridos hermanos pueden acercarse